Pum, chulita sexy Pum, chulita sexy Pum, chulita sexy Le dimos tan duro, tan duro, tan duro Las mujeres quieren twerk, twerk Los higueputas quieren sex, sex Un perreito pa' mover, el Buri como tú sabes hacer, ey Déjate llevar por la nota, quiero Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Vamos a hacerlo contando, dice Un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste Y ahora, me voy pa' la calle Ya nadie me espera Y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Pum, 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 pum Mueve, 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 mueve No pare de moverlo Principalmente Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero si puedo darte mil besos 바' sacar que yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte a champaña Pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!